Culturízame, uno de los géneros más aclamados y solicitados a nivel mundial de los que se presentan sobre las tablas es el teatro musical. Desde su surgimiento es una de las más prestigiosas producciones que se pueden observar. Tanto el origen como los primeros pasos de este género teatral no están del todo definidos. Se tienen algunos registros de que la mezcla de coro, música y coreografías inició en la antigua Grecia, presentando algunas escenas específicas, generalmente en una comedia. Algunos especialistas determinan que el origen, o mejor dicho, el primer paso para los musicales que conocemos hoy en día, se encuentran en 1728, con la ópera del mendigo, escrita por el dramaturgo inglés John Gray. Es el primer precedente que se tiene de una presentación teatral que mezcle de forma simultánea y homogénea diálogos con canciones a lo largo de la obra. Es en 1866 cuando la mayoría de los expertos coinciden en determinar el comienzo de los musicales con The Black Crook, una obra de origen estadounidense presentada en Nueva York. La concepción de esta obra surge cuando un grupo de ballet, en el verano de 1866, se queda sin local donde presentar su show, por un incendio. Posterior a esta situación y en busca de solventar el problema, un productor le ofreció a este ballet combinar sus bailes ya pautados con una obra de teatro que estaba por presentarse en otro recinto. Es así como el escritor estadounidense Charles M. Barras compone un libreto en el que convivían de forma uniforme coreografías, canto y diálogos interpretados por los protagonistas de la obra y no por un cuerpo de baile como se utilizaba hasta el momento. Los musicales atraen a públicos de todas las edades, piezas como Chicago, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Wicked, entre otros, acumulan en cada una de sus numerosas temporadas miles y miles de espectadores, que en su mayoría se convierten en seguidores de culto de este estilo de teatro. ¡Gracias!